Música Desde INTA hablaron del equipo de vuelo no tripulado presentado en Sauce Montrull indicaron que es una herramienta importante para la agricultura de precisión Realmente esta herramienta es una cosa muy novedosa, muy interesante para nosotros los que trabajamos en la agricultura de precisión porque el uso de los aviones no tripulados se está desarrollando fuertemente a nivel mundial y en Argentina también, como las demás tecnologías en Argentina siempre se siguen los lineamientos más avanzados Realmente la particularidad de este equipo, ya sé como decías, en esta empresa lo asocia a un software muy avanzado que le permite hacer mosaicos ortorectificados es decir, acondicionar la fotografía que toma este avión a las diferencias que existen en el terreno a las diferencias topográficas, particularmente importantes en zonas como la nuestra con paisajes ondulados y viene a cubrir casualmente un bache muy interesante que es que justamente el uso de esta fotografía requiere de un entrenamiento de capacitación muy avanzada cuando se quieren hacer mosaicos es decir, compaginar una gran cantidad de fotografías que se pueden obtener en un periodo de tiempo muy corto y para esto se requieren equipamiento en software muy avanzado y además de técnico muy avanzado en este caso, permiten muy rápidamente obtener el producto a partir del cual nosotros comenzamos el trabajo que es el análisis de la fotografía el análisis de la foto e interpretación en el sentido de analizar las imágenes que obtengamos de ya sean terrenos que estén en barbecho o terrenos con cultivo y a partir de esto tomar decisiones de manejo la fotografía aérea como otras fuentes de información como puede ser un mapa de suelo como puede ser un mapa de rendimiento de cultivo sirven para analizar la variabilidad ya sea del ambiente o de un cultivo y tomar a futuro decisiones de manejo entre ellas la posibilidad de hacer lo que llamamos prescripciones variables es decir, calcular y estimar dónde y cuándo aplicamos por ejemplo, una dosis de fertilización diferente de acuerdo a la variabilidad que estemos observando esas son potencialmente aplicaciones el otro es el relobamiento particularmente esta herramienta tiene por sus características también se la promociona como como de aplicación a la construcción de lo que se llaman modelos digitales de terreno es decir, es un modelo que representa las variaciones topográficas del suelo es decir, las diferencias de altura dada la característica de la muy alta resolución espacial que se obtiene con estas fotos nos decían que podemos obtener una fotografía con un píxel de un tamaño de 3 por 3 centímetros por ejemplo, es decir, esto es una altísima precisión estamos pensando en que incluso podrían llegar a tener aplicaciones en estudios de conservación del suelo para lo cual nosotros vamos a trabajar con esta empresa Runco en generar información en conjunto con el INTE aquí en Paraná para evaluar la posibilidad de que este tipo de herramientas también tenga alguna otra aplicación asociada a otras temáticas que nosotros trabajamos aquí desde INTE a Paraná como es las aplicaciones en conservación del suelo como puede ser el diseño de los caudales o las vías de escurrimiento del agua el dimensionamiento o la ubicación de terrazas para el control de la erosión digamos, son ideas que queremos trabajar junto con esta empresa a futuro por supuesto y para lo cual probablemente estemos generando algún convenio de colaboración o algún trabajo en colaboración con esta empresa como en otras circunstancias se hacen también dentro del proyecto de agricultura de precisión para lo cual siempre nos relacionamos con empresas que nos facilitan muchas veces los equipos nosotros ponemos por parte de INTA las ideas o los intereses a ser evaluados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!